Boxers La verdad que estoy feliz, estoy extasiado, contentísimo Hace tiempo que lo queríamos tener Y está aquí hoy con nosotros La verdad que el Perú love him El Perú lo ama Incredible Amazing Pretty Beautiful man Is my favorite player Ali Barzale ¿Cómo está, Cowsita? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien Estoy muy feliz por estar aquí Y el equipo es muy bueno jugadoras Entonces estoy muy feliz Oh, el español es bueno Sí Un poco mejorando, pero es difícil ¿Es difícil el español? ¿Por qué? Yo creo que la grama es muy difícil Y también cuando la gente habla muy rápido Es difícil aprender Pero Congratulación por tu campeón ¡Muchas gracias! It was crazy It was crazy It was crazy, yeah Yo metedé un gol Y él siempre es muy dulce Y siempre es muy dulce ¡Muchas gracias! ¿Estás listo? Ok, listo ¡Muchas gracias! Si tuvieras un super poder Un super power ¿Cuál sería? No sé, tal vez I want to be very strong No sé, muy fuerte And fly Sí, fly también Like a superman I don't know Maybe, yeah Me gustaría ¿A club? ¿Would you like to play? Yo quiero jugar de Arsenal Porque yo estoy un fan Hace 10 años ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál es tu favorito? ¿Nacional? ¿En Perú? ¿En Perú? ¿En Perú? Advincula Advincula es su jugador favorito ¿En Internacional? Eh... Él no juega más Pero creo que David Bacon Cuando jugó David Bacon ¿Ah? ¿Hincha de qué equipo eres en el Perú? ¿Cuál es tu favorito chocotín en Perú? ¿Cuál es tu favorito chocotín en Perú? ¿Cuál es tu favorito chocotín en Perú? No sé No sé No sé No sé No creo que puedo decirlo Quizás es mejor no decirlo ¿Cuál es la lisura que más utilizas? ¿Puedo decir eso? ¡Pero sí! ¡Claro! ¡Libre! ¡Tú puedes decirlo papito de mi corazón! ¡Es free! ¿Ehm... ¿La c*** madre? ¡Es exclusiva! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ehm... Reggaetón! ¡Oh! ¡Mira! ¿Cuál es tu cantante favorito de reggaetón? ¡Paponi! ¡Paponi! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Cómo estás en el baile Oliver? ¡No! ¡No! ¡Nada! ¿No le metes aunque sea unos pasitos? ¡No! ¡Nada! ¡No! Este es un peruano lo dice con Oliver Zon Juan Peruvian no dice... Hola amigo Juan Peruvian no dice... Habla causa ¡Correcto! Juan Peruvian no dice... I want to go to the bathroom No Juan Peruvian no dice... Quiero hacer pichurón Meterme un caqueta ¡Exacto! ¡Correcto! Un peruano no dice... Estoy enamorado Un peruano dice... Templado Estoy templado ¡Correcto! ¡Oliver Zon! Un peruano no dice... Voy a dormir Un peruano dice... Voy a rartear ¡Correcto! Oliver está pero impresionante con el español ¡Dios mío! Un peruano no dice... Quiero besar Un peruano dice... Quiero chapar ¡Correcto! Un peruano no dice... Estoy sin plan Nunca dice eso Un peruano dice... Estoy aguja Y estoy misio ¡Correcto! 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 Oye, por favor... Marco... Se las sabe todas... Se sabe todas... Oliver Zon... Sí, sí... Está... Está muy bien... Está... Hablando el español muy bien... Está excelente... Está bien... Su clase de castellano está muy bien... Sí... Por ejemplo... Un peruano no dice... ¡Qué vergüenza! No... Dice... ¡Qué pata! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Qué pata! ¡Correcto! La national song... El himno nacional... Do you know? Sí, claro... ¡Rip! ¡Tú! ¡Ahora! With me... Somos libres... Seamos... Lo siempre... Seamos... Lo siempre... Y antes ni... ¡Sigue! Sus luces... Sus luces... Sus luces... Sus luces... Sus luces... El sol... Que faltemos... A Volvo... Solemne... Que la patria... Que... Elevó... Que faltemos... Al Volvo... Solemne... Que la patria... Elevó... Elevó... Arriba... Peruca... Nos tienen que decirte... Que toda la gente se vuelve loca... T-shirts... T-shirts... Mira... Todo lo que hacen en gamarra... Papito... Mira... Otro t-shirt... Boxers... ¡Qué bonito! Yo me voy a poner este box... Ay... No... No gracias... No gracias... Calzón... Son... Sí... Necesito... Para mi novia... For you... Para... Para ti... ¿Cómo se dice el regalo? El regalo... El Ken... ¿Cómo te dice? Colorado... El garingo... El gringo... El... El Ken... El Ken... El Ken de la Barbie... Sí... El Ken... 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 El Ken...